Acompañados y como bien lo habíamos anunciado incluso antes de la pausa con René Galarreta, el exsecretario nacional de Juventudes en AJU. Y bueno, pues ustedes como ente rector en materia de Juventudes, ¿cómo estás René? Bien, bien. Es importante conocer pues qué opinión, en principio, le genera esta nueva normativa. Bueno, tiene esta ley pro y contra, obviamente, como toda ley es perfectible. Y básicamente tiene algunas cosas que hay que mencionar, ¿no? Primero que es una ley voluntaria, opcional. O sea, las empresas privadas tienen la opción de acogerse o no. De acogerse a la ley, obviamente, tienen una serie de cosas a respetar o a aplicar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que tiene el contrato con el joven un año a un contrato determinado. O sea, le garantiza al joven un año donde puede trabajar y, obviamente, eso es a diferencia de todos los demás regímenes, ¿no? Y a las empresas la obligación de tener que cumplir con ese contrato mínimo por un año. Exactamente. Tiene 60 días de un poco de evaluación, pero es un año. Entonces, y luego se renova cada seis meses mínimo, porque puede renovar cada año también, pero seis meses mínimo se puede renovar hasta tres años, ¿no? Lo otro es que no alcanza a todos los jóvenes. Solamente está dirigido a jóvenes desempleados que no están en planilla electrónica y a los jóvenes solamente que, por A o B, pierden su empleo y tienen tres meses de para, ¿no? Y, obviamente, dirigido a jóvenes que tienen estudios incompletos también. O jóvenes que no han tenido oportunidad de acceder a educación superior. Tanto secundaria como educación superior técnica o profesional, ¿no? Entonces, no está dirigido a todos los jóvenes y tampoco está dirigido a todos los jóvenes de 18-24. Normalmente a un grupo específico de jóvenes desempleados, ¿no? Que es una preocupación, porque en el Perú tenemos una tasa de desempleo más o menos del 9,2% en jóvenes, es alta. Un 84,7% según la OIT de informalidad en los jóvenes. O sea, los jóvenes tienen empleo, pero el empleo es precario o es informal. Informal y que muchas veces, obviamente, no garantiza sus derechos laborales y que, de alguna manera, pues, los expone a no solamente la explotación, sino a temas en los cuales ni siquiera van a poder ascender o conseguir, pues, capacidades para conseguir un mejor trabajo. Otra cosa positiva, y después pasa lo negativo, ¿no? Una cosa positiva también es que tienen seguro de salud, ¿no? En el caso de, por ejemplo, también algunos empleos seguros también contra accidentes. Y el seguro de salud, el Estado, en el caso de las MIPES, las microempresas y pequeñas, el Estado durante un año va a absolver, va a pagar el seguro de salud, ¿no? Esa es una cuestión que ofrece. Y aparte la capacitación. O sea, la empresa tiene una serie de beneficios tributarios cuando brinde capacitación a los jóvenes, ¿no? Ahora, ¿había la necesidad de generar esta nueva ley para, de alguna manera, prodigar, procurar darle un empleo o una mejor calidad de empleo a los jóvenes? ¿Por qué estabas hablando de un grupo etario de 18, 24 años? Hay una evaluación, ¿no? Porque esta ley viene de la ley MIPES. O sea, hace 10 años se hizo una ley MIPES, una ley para microempresas, con la intención de formalizar a los trabajadores en general. Así es. Y entonces ha habido una serie de cuestiones que no han permitido que esta ley tenga éxito. Y de hecho, han habido una serie de propuestas que no han dado éxito. Por ejemplo, el programa Pro Joven tenía la intención también de insertar a los jóvenes con capacitación. Pero se ha demostrado que estos programas solamente insertan al 20%. Muchas empresas, por ejemplo, sobre todo las informales, contratan a jóvenes por tres meses, seis meses. Y no tienen seguro, no tienen ningún tipo de CTS, no tienen gratificación, no tienen nada. Para no tener ningún tipo de obligatoriedad con ellos. Exactamente. Muchas empresas, por ejemplo, informales, cuando ya llegan a un nivel alto de ingresos, no quieren formalizarse y se parten en dos o tratan justamente de sacar la vuelta a la ley, ¿no? Claro. Y no formalizarse justamente. Entonces, esta ley lo que hace es un poco copiar lo que existe actualmente, pero garantizando que el joven tenga un año, ¿no?, de un año de trabajo. Ahora, yo te paso las cosas de desventaja, ¿no? Obviamente hay una crítica fuerte en el tema de los derechos, por ejemplo. Porque, claro, el grueso de los jóvenes que han visto, pues, la normativa y han leído ya algunos alcances, han señalado que esta es una ley bastante discriminatoria y que lo que pretende es tener un grueso de jóvenes trabajando sin casi o ningún tipo de beneficio, ¿no? En el Perú son 8.360.000 jóvenes actualmente y se proyecta, bueno, somos que de 18.24 años, más o menos tenemos una cantidad de 690.000 jóvenes que están sin empleo y tampoco no estudian. O sea, ese grueso de jóvenes de 18.24 años es donde va dirigida la ley. Sin embargo, la ley establece que tiene un margen de acción hasta 49.000 empleos en un año y más o menos unos 263.000 empleos en cinco años. Es una ley temporal. O sea, en cinco años se va a evaluar si es que es pertinente volver a, como se llama, renovarla o no. Pero lo que sí, yo estoy bien claro es que hay que tener mucha supervisión porque puede haber cosas negativas. Eso es lo que hoy puedo explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa que puede pasar es que el empleador contrate a alguien para reemplazar a alguien que ya está trabajando, ¿no? Claro, justo te voy a preguntar eso, ¿no? ¿Y qué pasa con los chicos que ahora están trabajando en estos contratos tipo locación de servicios o de manera temporal? Y frente a esta ley, obviamente el joven que entra en esa ley va a poder optar por mi impuesto. Yo ya estoy temblando por ello. La ley tiene un candado, pero el candado es que si tú empiezas a trabajar, como hay un nuevo régimen y tú estás trabajando ya y tienes menos de 24 años, la empresa no puede despedirte y hacerte un nuevo contrato para pagarte menos. O sea, no puede reemplazar a una persona con el mismo, cambiar el régimen. Pero podría despedirme. Exactamente, pero podría cambiar a una otra persona por otra. Ahí está en la ley establecida la sanción, pero sabemos bien que la supervisión laboral no es amplia en el Perú. Estamos hablando de 25 regiones, entonces ahí tiene que haber un trabajo muy fino porque muchas empresas le sacan la vuelta a la ley. Entonces ahí hay que prever en el reglamento de que se prohíba y se vean sanciones específicas para las empresas que despiden personal y reemplacen a los nuevos jóvenes en el nuevo régimen. O sea, mano de obra barata, como se dice. Claro, en definitiva. Pero el tema va por ese lado, el tema de la fiscalización y cómo hacemos para tener esa situación antes de que empiece a darse. Otra cosa más es que no pretendemos que esta ley sea de repente larga en el tiempo. O sea, hay que evitar que se mantenga esto porque, por ejemplo, ejemplos, salvando la distancia es el CAS, ¿no? Se generó en el gobierno anterior, en el sector público. Y se supone que para ayudar a los que no estaban por sanciones. Sí, pero salió con una serie de deficiencias y en el reglamento corrigieron las deficiencias. Y en este gobierno se hicieron ya reformas a nivel de ley para mejorarla, en vista de que se va a cambiar por el servir. Igual, si detectamos que esta ley aplicándose no tiene los objetivos, o no logra los objetivos, lo que hay que hacer es modificarlas rápidamente. Porque, como vuelvo a repetir, pueden haber empresas, malas empresas, no todas, que son las que no cumplen. Ahora, otro tema más, ¿no? Hay una discusión sobre si esta ley puede reducir la informalidad. Yo creo que esta ley más lo que va a hacer es darle empleo a jóvenes que están desempleados, ¿no? La informalidad es muy compleja. Vuelvo a repetir, en el Perú el 70% de la población trabaja de manera informal. Y a nivel de jóvenes es el 74%. O sea, es muy alta esa cantidad de porcentaje de la informalidad. Y el gran grueso de jóvenes trabajan en microempresas, que más o menos es un 60%. Ahora, René, esta normativa ya ha sido reglamentada, está publicada ahí en el Diario Oficial Peruano. No, está promulgada. Está promulgada. Falta el reglamento. Falta el reglamento. ¿Es ahí donde se pueden colocar, de repente, esos candados a manera de seguro para que no se convierta, pues, en una ley que de alguna manera se aproveche, pues, de los derechos de los más jóvenes? Yo he escuchado algunos comentarios de algunos congresistas que han votado a favor y ahora están tratando de devolver, ¿no? Es muy probable. Hay dos opciones, realmente, ¿no? Una opción es que algunos congresistas promuevan una derogación y una nueva revisión de la ley, ¿no? Pero eso ya es un tema de ellos, del Congreso. Realmente el Congreso tuvo la satén en las manos, porque ellos pudieron modificar la propuesta original y darle mayores beneficios laborales. Claro, poner los puntos y las cuestiones en las cuales ahora están criticando. Casi todas las bancadas votaron a favor de ley. Yo esperaba, y con mucha impaciencia, que la ley salga mejor, porque, bueno, toda la ley es perfectible. Pero, bueno, salió tal. Ahora, lo que hay que hacer es que en el reglamento, en la segunda opción, estén los candados. Candados, tres cosas es lo que hay que pedir. Uno, que se trate de evitar que el joven empleado, que ya está actualmente trabajando, que tiene menos de 24 años, o más de 24 años, sea reemplazado por alguien en este régimen. O sea, yo despido a alguien y pongo a otro joven, eso no puede pasar. Si no, lo que estamos haciendo es un canje de trabajador. Y con menos derechos. Y con menos derechos. Eso hay que evitarlo, eso hay que ponerlo en el reglamento bien puesto. Lo otro es que hay que evitar que el joven, durante sus 18, 24 años, sea un trabajador con menos derechos. ¿Por qué? Porque la ley dice que el joven entra a trabajar. Por ejemplo, a los 18 años entra a trabajar. Máximo tiempo que puede trabajar en el régimen es tres años. Pero en la misma empresa. Si el joven a los 21 va a otra empresa, otra vez puede trabajar tres años bajo ese régimen. Eso no puede ser tampoco. Y eso no sería lógico ni congruente porque ya pasó esos tres años. Exactamente. En el cual de alguna manera hizo caótico. Lo que hay que hacer es que en el reglamento, máximo sean tres años, porque no puede haber seis años de un régimen laboral como este. Es un régimen laboral como orden temporal. Si hacemos que sea temporal, la idea es que solamente el joven trabaje máximo tres años bajo ese régimen. Ahora, la ley también establece, y el artículo 5 indica que es opcional y voluntario. La empresa, inclusive, al hacer el contrato, puede también darle más beneficios que no contemple la ley. Pero ya queda a discreción de la empresa. Exactamente. La empresa puede hacerlo, o sea, no lo obliga. De hecho, es el tope mínimo. La ley te da el tope mínimo lo que te da. Claro. Pero la empresa puede dar más, ¿no? Pero en todo caso, eso también tendría que ser premiado con medidas tributarias. Para que de alguna manera la empresa tenga incentivos para también darle incentivos a sus trabajadores. Porque ese es el sentido y el espíritu de esta norma, ¿no? Por ejemplo, el incentivo más fuerte para las microempresas es que el Estado durante un año va a pagar el seguro de salud. O sea, la empresa no va a tener ese tipo de costo. Entonces, lo beneficia. En las MIP, solamente en las microempresas. Y, por ahora, si lo despide en la introspectiva, el joven también tiene una indemnización, ¿no? Entonces, tampoco tiene un año de trabajo asegurado, se puede decir. Entonces, eso es muy diferente de otros reglamentos. Ningún régimen laboral privado te da un año de trabajo, ¿no? Ahora, René, imagino que ustedes como ente de rector en el tema de juventudes van a hacerle seguimiento y van a estar muy, muy al detalle y con el dedo ahí en la reglamentación de esa norma. Sí, nosotros, como vuelvo a repetir, estuvimos muy cercanamente al Ministerio de Trabajo y también estuvimos viendo el Congreso de cómo avanzaba la aprobación de esta ley. Como vuelvo a repetir, prácticamente es la misma. Entonces, vamos a hacer un seguimiento porque estas cosas, estas deficiencias que pueden presentarse por aprovechamiento de las empresas, la desnaturalización de la ley, hay que evitarla al máximo, ¿no? Y yo creo, yo confío que en el reglamento, al igual que cuando se hizo esta ley CAS para el sector público, se logra poner cosas encandadas más fuertes, ¿no? Evitando, eso sí, de que la gente pueda aprovechar esta ley para conseguir mano de obra barata. Claro, al final, como bien lo has precisado, ¿no? Todo es perfectible, esperemos que más bien este remedio no resulte peor que la enfermedad, porque eso es de lo que no se trata. Claro, yo creo que la intención de ley, más allá de competir la enfermedad, que es muy difícil, del 84%, es darle empleo al año, más o menos a 40.000 jóvenes, ¿no? Empleo de un año. A menos posibilidad de... Que con otros programas no se ha conseguido, ¿no? Se ha hecho una relación, y solamente hay una situación laboral de 20%, es muy poco. Bien, René, vamos a estar al tanto, entonces, al igual que ustedes, que es lo que...